Hola, soy Luz Mireya Martínez, vivo en Viño del Mar, en Chile, y quiero en esta oportunidad darles la más cordial bienvenida a todas las personas que se han suscrito a mi canal y también invitarlos a que sigan perseverando, que no se desanimen, que se animen a hacer cosas recicladas hoy día a pedido de algunas personas que me siguen en mi canal, les voy a explicar y enseñar cómo reciclar los cassettes, esto es a raíz de que hay personas que me han solicitado yo hace tiempo que estoy haciendo monederos con ellos, y me va muy bien con la venta entonces yo aquí voy a ocupar este transparente, en donde vamos a ocupar varias, todo lo del cassette tanto la parte de afuera, ahora hay algunos cassettes que vienen con unos tornillitos acá que es muy fácil abrirlo, y yo aquí esto le coloque y hay que tratar de no quebrarlo y desforcejarlo un poquito para poder separarlo entonces, con cuidadito de no quebrar ahora igual, suscríbanse al canal les recuerdo mi blog, www.reciclartechiller.blog manipulamos esto y lo vamos abriendo tenemos que ir abriendo de a poco, para evitar que se nos vaya a quebrar así, y aquí una vez que lo tenemos abierto, vamos a ocupar esto, esto lo dejamos a un lado porque todo esto se ocupa, la cinta no la bote porque se puede tejer después y todas estas cositas igual se pueden ocupar después para hacer aretes entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ocupar como herramientas, mientras voy haciéndolo, voy a ir mencionándolas por supuesto, algo para el cassette, vamos a necesitar hilo, un cierre o cremallera un trozo de tela, tijeras y algo que es bien importante yo en este caso voy a usar un pirograbador puede ser pirograbador, puede ser cautín que sirva para hacer orificios yo les voy a contar que he hecho distintos modelos de monederos entonces, algunos me han dado mejores resultados que otros yo aquí por ejemplo hice uno que le coloqué, primero hice un saquito ya, y lo pegué y ahí le puse el cassette pero a mi gusto no es lo más práctico ya, y así he hecho otros ya, y que es lo que voy a enseñar ahora entonces, una vez que nosotros tenemos acá el pirograbador ya caliente vamos a ir perforando, yo prefiero de esta forma entonces, incluso uno tiene que tener la precaución los cassettes aquí abajo son distintos ya, para que calcen, para que acoplen y esta partecita interior a veces es bueno retirársela ya, y si no, vamos a perforar entonces, con esto que es caliente vamos a ir haciendo orificios en el cassette ya, vamos a ir marcando esto le falta un poquito de calor todavía vamos a ir marcando así, los puntos entonces, vamos con el pirograbador perforando, perforando, perforando ahora, que va a suceder con el cassette cuando nosotros vamos perforando siempre nos va quedando un trocito que se nos encrespa ahí de plástico ya, y después nosotros voy a apreciar el desenchufado que es caliente ya, lo vamos puliendo yo voy puliendo acá y le saco todos estos bolbecitos que sobran ahí luego, ya, como otra de las cosas vamos a, yo empiezo a tejer desde acá de esta altura esta es la parte que yo voy a dejar entonces, yo siempre le hago una amarrita aquí y una de las cosas que también sugiero antes de comenzar a tejer es verificar que la cabecita del crochet pase por todos los orificios y si de pronto hay alguno que está más chiquito y el crochet no pasa entonces aquí, por ejemplo se me costó un poquitito agrandarlo con una tijera ya no es preciso hacerlo con calor entonces le sacamos un poquitito y así después el crochet pasa facilito ya, esos son pequeños detalles que hay que ir puliendo y aquí voy a aprovechar de explicar nuevamente como se hace el punto bajo ya entonces yo aquí voy haciendo un punto bajo voy colocando dos en cada orificio y lo paso ahí y así introduzco el crochet doy una lazada y lo paso que no se me enganche así doy una lazada y lo paso y aquí en la esquina en vez de dar dos lazadas la verdad es que yo doy cuatro un, dos e incluso a veces doy las que el orificio me penetra y a veces queda muy apretadito ya el hilo y no no da para pasar las cuatro pero uno tiene en todo esto uno tiene que ser flexible e ir aplicando el criterio ya ahí entonces yo paso el crochet y lo engancho si ustedes se fijan aquí hay una parte en la esquina donde a veces hay un orificio donde va un tornillo entonces yo ese mismo hoyito aproveché para ahí uno y dos le hago en el mismo orificio ya y así hago por todo alrededor una vez que hemos tejido por todo alrededor una corrida de punto bajo ya unimos acá también yo le doy una lazada a esto también con ahí entonces aquí uno yo hago dos cadenetas y me devuelvo entonces yo dejo solamente en esta parte de que abajo hago un pequeño fuelle yo voy a mostrar uno en verde que tengo hecho ya que se hace solamente el fuelle acá ya porque en la parte de arriba nosotros lo cubrimos con el cierre ven se fija así entonces y voy a volver a explicar el punto bajo para las personas que no saben tejer entonces damos una lazada y lo pasamos por debajo del tejido una lazada y lo pasamos es muy fácil eso es el punto bajo y ahí nosotros tenemos que ver del ancho del cierre que tenemos entonces vamos a tejer la mitad acá ya entonces voy a tomar de nuevo el que ya tengo hecho nosotros tejemos esto solamente hasta aquí y vamos a tomar el otro lado del cassette y lo vamos a tejer para acá y después uno lo va haciendo unido ya así entonces ya vamos tejiendo el punto bajo un detalle importante cuando nosotros vamos tejiendo acá en la esquina no debemos aumentarle para que no nos quede volando el tejido tejemos la misma cantidad de puntos y que de cadenetas como lo hicimos en la otra parte y siempre en la misma cantidad de puntos aunque sintamos que nos queda un poquito tirante porque eso nos va a permitir doblar y así vamos con el punto bajo una vez que hemos tejido el fuelle de los dos lados vamos a proceder entonces a coserlo pero hay un detalle bien importante yo aquí voy a cortar el hilo antes de coserlo yo corto el hilo largo y lo dejo ahí tenemos que cortar un trocito de tela que es para la parte interior acá entonces yo le dejo aquí un trozo de tela de acuerdo al color del hilo entonces tenemos ya esa yo aquí tengo un poco preparado este material y le vamos a colocar este trocito de tela ahí yo le doy la forma que tiene por el cassette y después le vamos a colocar este otro trocito de tela acá también yo sugiero por ejemplo que tiene todas estas partes ásperas acá el cassette entonces la tela la cortamos y le damos la forma que tiene ahí con el cassette y esto yo he probado distintas cosas distintas formas de pegarlo y hasta el momento la que me ha resultado mejor es con la silicona caliente porque hay otras cosas que se me han despegado entonces aquí vamos a ocupar la silicona caliente y le vamos a ir aplicando un poquitito vamos a esperar a que se caliente para mí la forma más cómoda de pegar la tela es ponerle un poquito de silicona y pegarla y después irla pegando por parte le pongo un poquito de silicona y lo aprieto después vuelvo a levantar ya aplico silicona por acá por alrededor así y lo aprieto y así vamos hasta el final alzando y apretando entonces ya una vez que tenemos totalmente pegada la la tela ahí vamos a coser ya cuando le hemos pegado las dos trozos de tela al cassette en donde vamos a comenzar a coser entonces vamos a unir estas dos partes aquí justo coincidió que tengo dos hilos las dos terminaciones entonces ese hilo yo lo dejo para después me va a servir para pegar el cierre y acá con el otro yo comienzo a coser las dos partes vamos a ir uniendo así y así hasta que lleguemos al final y así estamos es bien fácil y rápido de hacer yo en una mañana en un rato hago este este cassette de monedero monedero de cassette y ahí vamos pasándolo ya si este video te gustó haz manito arriba sugierele a tus contactos el canal ahora les recuerdo que mi canal pretende enseñar cosas que sirvan para vender para generar ingresos yo de hecho vivo de esto y hay personas me han mandado varios mensajes ahora mientras hago el pegado aquí voy a aprovechar de comentar hay muchas personas que me preguntan cómo vendo yo hay de hecho una amiga me dice yo tengo un negocio de artesanía y estoy a punto de quebrar cómo vendes tú cómo puedes vivir todo esto la verdad es que yo no tengo ningún negocio establecido yo no pago en ese sentido ni permiso ni patente yo viajo mucho entonces si tengo la costumbre de vender en todas partes donde yo voy y yo salgo a vender yo voy a las empresas yo voy a las instituciones a las oficinas a los colegios entonces yo generalmente ando con muestras de cosas yo ando con un monedero con dos monederos y la gente me va encargando y generalmente lo que yo hago ya lo tengo vendido yo hago mucho las carteras los monederos los ceniceros las anís todo o sea trabajo y generalmente las cosas que estoy haciendo ya están por encargo siempre uno va haciendo algo más extra pero yo sugiero eso de uno buscar los vendedores los clientes y uno salir a vender ahora en cada país hay una técnica diferente ya porque yo incluso aquí en Chile vendo en la locomoción colectiva en las micros pero en otros países por ejemplo el caso de Perú donde no existe muchas micros y allá están los mototaxis siempre hay algún lugar donde uno puede instalarse ya en donde no es preciso pagar para tener la posibilidad de vender así que cualquier consulta cualquier duda háganmela saber y yo con gusto les contesto y así vamos pegando nuestro monedero cuando ya hemos cosido todo las dos partes ya yo voy a mostrar cómo va quedando cómo se va viendo por dentro ya cómo va todo alrededor se fijan que eso es un fuello bastante cómodo movible flexible entonces ahí vamos a colocar el cierre y yo aquí elegí un lila que armonizara con el pero que haga un poco de contraste también que no sea todo tan rígido todo tan del mismo color entonces yo engancho aquí uno las dos partes al final y vamos pegando el cierre así y yo le voy dando una puntada y lo voy pasando al tejido así y voy paso a paso yo soy muy minuciosa en esto así ahí y voy enganchando el tejido así es muy simple esto pero hay que hacerlo minuciosamente entonces por eso es que uno en la parte de arriba no le coloca no hace tejido porque es el cierre el que va a rellenar esta otra parte así va y seguimos cosiendo así y yo siempre destaco que hay una cosa que es bien importante aquí al terminar de pegar el cierre es que las puntitas que quedan del cierre también afirmarlas un poco para que no cuando en eso de abrir y cerrar el monedero a la persona cuando lo vaya a usar no se le vaya a ir despegando ni desarmando entonces esta parte aquí yo igual la refuerzo y la paso por debajo ahí entonces estas puntas de adentro no sé si la cámara las puede enfocar todas esas partes yo las fijo acá por este lado voy dándole puntadas para ir fijando eso ahí así y así vamos después pasando y vamos rematando la hilachita entonces yo como les decía he hecho monedero de casete de distintas formas y decidí hacer este video por lo que la gente me pregunta y a mi juicio es como la forma más conveniente de hacerlo así porque queda bonito queda elegante uno puede y queda firme porque yo he visto que otras personas han hecho monedero incluso por ahí en ferias artesanales he visto y quedan poco poco firmes porque hay gente que lo hace pegado nada más entonces eso a la larga se desarma y ahí corto el hinito y ahí ya lo tengo terminado y así queda el monedero totalmente terminado por todos lados que esto yo tendría que no sé quebrarlo para que se me rompiera queda totalmente seguro firme bonito y uno tiene la certeza de que no se va a despegar suscríbanse a mi canal y les invito también a promoverlo y una de las cosas como les decía no boten la cinta porque con la cinta se puede tejer en un próximo tutorial les voy a mostrar lo que se puede hacer con la cinta y antes de terminar les quiero mostrar lo que se hace con las argollitas que vienen yo siempre ocupo para hacer un par de aretes como estos que tengo acá se ve yo aquí le coloqué un basta con una mostacilla y la argollita que es la que va acá adentro con esta argollita uno hace todo este tipo de aretes son ideas que les doy contestando las preguntas que me habían hecho digamos un amigo acá tengo este otro en verde que ya lo había mostrado en un principio y yo siempre trato de combinar los hilos con el cierre premallera suscríbanse a mi canal manito arriba también les recuerdo mi facebook que es reciclarte chile ya visiten mi blog suscríbanse también en el chao nos vemos en un siguiente tutorial